Tendré un mirar todo lo que saben hacer. Por todos vosotros, a Contrarreloj, el Miquel Sebastián y el Simón. ¡Andevante, niños! Yo. Sí, esto es para vosotros. Solo Sorta aquí. Venga, arruba la maíz. Yo, yo, siempre siento que apenas mi nombre. Yo soy el corriente como tal hombre. No me siento bajo cual sombra. No me siento bajo cual sombra. No me tumba nadie me tumba porque corro más que me trosa con el sol. Bueno, entramos en situación. Sorta, el mejor lugar. Un sitio singular para que los niños puedan jugar. Y yo la siento en el corazón porque Sorta es el mejor pueblo con la mejor población. Me encanta y yo la disfruto. Respira, señores, y sentir para mi mujer porque representamos a Sorta y nosotros somos su grupo. La hambre de Sorta, lo que soy. Se despierta a la hora que quiere si necesita el despertador. Sabe lo que es sentir amor. Y en el infierno es el pueblo el que me da calor. No sé si vosotros pero yo me emociono hablando de Sorta porque es el mejor pueblo de Mallorca me da igual si la gente piensa que no me importa porque cada vez que hablo de un pueblo la voz se me entrecorta. Es Sorta, soy más de horario nocturno. Venga, Malco, que te paso el turno. Pero antes decir que es el efecto que causo y que quiera del público que me dé un gran aplauso. Es que aquí enseñamos toda la experiencia. El discop es simplemente una única ciencia. ¿Una ciencia? Sí, una ciencia oculta que si aparcas en medio de la plaza te ponen una musla. Sí, es así, es una rayada. Toda esta canción no está ni preparada. No, y no, y Malco y Gazzetta nuestras rimas que son. Son, y tú lo sabes hablar de detalleta. Y sí, y nada, la gente se queda flipada. Todo esto en tan solo un año. No tiene nada que ver. Somos las ovejas del rebaño. Sí, es que tiene de todo. Campo de fútbol y exploté en foo. Nosotros somos aquí el alma de este show. Con flow te dedico un autógrafo en cada párrafo que me trabajo. Dejo cualquiera abajo de este pueblo. Digo, a cualquiera que no esté en mi acuerdo. Le dejo a la altura de mis calcetines. Sí, si miras desde la cima hasta el mar verás no te empines. Comparan suerte con con ti. No saben que es mi pueblo del principio de que no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!